Bueno, vamos a empezar. Tierlist del Barça. Ter Stegen. Vaca sagrada. Se conoce, hay poca duda, ¿no? Cero dudas. O sea, me quitan a Ter Stegen y es porque me traen al hijo de Buffon, ¿vale? O sea, que se olviden. Continuamos con Serginio Dest. Claro. Eh, 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 eh. Importante, porque tampoco creo que haya muchos laterales derecho ahora. Bueno, eh, ya es oficial, ya es oficial, eh, Nelson. Es cierto. Ojo a eso, eh. Es que, es que el juego de Dest mete menos jugador de equipo. Uh, se cae Dest. Es que Emerson Bomba Emerson Emerson son cositas No sé tú qué opinarás Desde tu posición Pero a mí Emerson me parece La noche en Prada Que ha hecho Emerson en el Betis Locura Gran fichaje para el Barça Cero dudas Y ahora por nueve millones Sí, nueve millones más un millón O sea, diez al final Nada, nada Tiradísimo Siguiente Gerard Piqué Vaca Sagrada Mantiene la confianza en Piqué Hombre, lo que te he dicho antes O sea, es que Es el mismo ejemplo que cuando Puyol, tío Es que si no está él ahí atrás Da mucha falsa seguridad, tío Sí O también El miedo que tendría el madridismo Cuando dijeron que Ramos Chao, chao, ¿no? Claro Pero al fin y al cabo El madridismo se ha El Madrid ha sabido jugar Joder El miedo El miedo que tuve yo El día que Juega el Real Madrid Contra el Liverpool Y dicen que Rafael Garanda Positivo por COVID Y que va a jugar Militao Claro El miedo de ese momento De decir Oye, que juega Militao Que Militao cada vez que juega la LIA Y al final Mira Militao Pues un poco más Un poco más de lo mismo Con Piqué O sea La seguridad que te da ahí atrás Hasta que no empieza a fallar Como Busquets Por ejemplo A mí Busquets Ya no me da seguridad atrás ¿Sabes? Bueno Ronald Araujo El uruguayo Vaca sagrada Araujo tiene que ser Tiene que ser importante en el Barça Ese niño es Es la transición Se hizo de Puyol a Piqué Pues va a ser de Piqué a Araujo O sea Las cosas como son Sí Podría ser, ¿eh? Y Araujo se la pasará a mi hijo En algún futuro Bueno De Araujo a Busquets Del que tú estabas hablando ahora Pues es que a Busquets, tío Es que posible venta, ¿no? Tienes que poner ahí una Una que ponga Retirada ya de jugador, ¿sabes? O sea Fuera del equipo Pero claro ¿A quién pongo ahí, ¿sabes? ¿A quién pongo el sitio de Busquets? Nada Ponlo en importante No, en jugador de equipo Ponlo en jugador de equipo Porque aparece alguien así Que le pueda rivalizar un puesto De verdad No como Piani Claro Es que, claro Es que hay que pensar también Deja a Busquets fuera Vale, pero El Barça tiene dinero Para atraer a alguien Claro, es que es eso Hay que pensar también Un poco en eso Bueno Wijnaldum juega en esa posición O no Bueno, no tienes por qué pensar en eso Yo realmente ayer Esté a media plantilla de Madrid No, ya, ya, ya Pero Wijnaldum juega Es que yo, por ejemplo Creo que la plantilla del Barça Ya se ha renovado Por así decirlo Porque tiene un montón de jugadores Así nuevos Sí, sí, sí De Jong, Pedri Parece que no Va a llegar Wijnaldum Pero Wijnaldum quizás Para jugar más adelante Va a ver como interior Llegando Sí, ¿tú crees? Sí Puede jugar ahí más atrás Pero yo creo que Con la onda ha jugado Mucho interior Eso es verdad Y con Sí, o sea que Sí, mete el jugador de equipo Y ya está Y eso De hecho Wijnaldum era Era media punta Wijnaldum era media punta La madre que por qué Yo también lo era Hasta que te lesionaste ¿No? Uf, qué mala lesión Qué mal lupas Bueno De Busquets a Griezmann Importante Importante Antoine Griezmann El francés Hay muchos haters de Griezmann Yo el primero Esto es el primero Pero lo pones Como jugador importante Sí, pero a ver No te voy a engañar ¿Quién quiere que ponga importante? ¿Sí, Roberto? Ya A ver No es que haya Hate hacia Griezmann Ni nada de lo parecido Por mi parte Pero es que No es que Es que Es que Es que Es que Vieron el España Sub-21 Cayó de mala manera Con Portugal Fue mala suerte Sí, lo estábamos viendo De hecho Aquí Manu y yo Antes del directo Y Yo ya lo vendía Pero es que El problema de vender A Griezmann ahora Es por cuánto ¿Sabes? Y ahora ¿Y a quién te traes? ¿Sabes? Bueno, ¿Quién te traes? A Agüero Que ya está fichado Y a Depay Sí, pero Agüero no O sea Agüero Es que te digo de Agüero Agüero va a ser El Brightwater número 2 De un traje para vender camiseta Griezmann por delito Claro Claro que sí Fichar a un central Para girarte En medio De un delantero La verdad es que Lo mejor que puedes hacer Es muy bueno Si hace buena Europa Te vale Sus 50-70 Sí, pero es que Has pagado 120 Por él ¿Sabes? Y te Dices tú ¿Te rentan? Pues no sé yo Porque Griezmann Yo creo que Puede jugar Mucho mejor Del nivel que nos está mostrando Pero Seguromente Griezmann ha matado Dice por ahí Pablo Pablo, ¿qué pasa? Lo puedes pasar por aquí Si quieres Y hacer también Tu tier list del Barça Pero mientras Seguimos con el de Manu Y con Pjanic Mirad en Pjanic Ah, fuera del equipo Sí, la verdad que Sin mal, ¿no? No, sin mal O sea, se esperaba Algo de él Y Y vaya Riz ¿No? Pues sí Pues sí Continuamos con Martin Braithwaite Braithwaite, ¿qué? Pues fuera del equipo Braithwaite Nazario Pues ahí queda Ya tenemos a Al Kuni Así que tampoco No, sí, tampoco O sea La llegada del Kun Agüero La llegada del Kun Agüero Es el adiós A Braithwaite Sí Y ojo Porque Depay Iba a llegar al Barça Si seguía Koeman Koeman se ha hecho ya Oficial que va a seguir Acerca mucho a Depay Al equipo, ¿no? Al Barça Sí A ver, ya me te digo No veas el Barça Cómo se ha gestionado este año, ¿no? Todos Todos free Realmente No está ni tan mal tirado Y los que vienen free Pues, ¿qué quiere que te diga? Wijnaldum No sé qué tal tiene Pero te puede brindar Wijnaldum Tiene 30 años Pero bueno Es un buen centrocampista Todavía te puede dar Dos, tres temporadas A buen nivel Exacto Eric García Central de futuro Central de muchísimo futuro Porque el niño tiene mucha calidad Agüero Te dejará algún bolito Vende camiseta Y es amigo de Messi Exacto Eso es lo que quiere decir Contento a Messi Es que Lo de Kun Agüero Era todo positivo Es amigo de Messi Por lo visto La casa que se ha pillado Es la de Luis Suárez De hace un año Que está Pare con pare con Messi Pues ya ves Y tío Va a vender camiseta Porque Kun Agüero Vende mucho Y cuando se te retire Lo puedes tener De content creator Jugando en Twitch con Ibai ¿Sabes? Ya ves Y después traes también A Depay Que contenta al entrenador Ronald Koeman Que lo quiere desde hace un año Y que lo ha dirigido A la selección Y que Depay Es mucho Depay Depay es Depay Sí, sí, sí Depay era un gran jugador Bueno Después de Braithwaite Que Maru dejaría fuera del equipo Vamos con Leo Messi Bueno ¿Esta pregunta necesaria? No, no era necesaria No, no había nada Que preguntar aquí La verdad Messi evidentemente Va a casa Siguiente La plantilla del Barça Ousmane Dembélé Ojo Dembélé Un año de contrato Importante Importante Siempre que quiera quedarse ¿Verdad? Sí, sí, claro ¿Qué pasa eso, vale? ¡Yo! ¡Ojo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Ah, que estoy haciendo mi tiempo ¿Qué tal? Sí, sí He estado viendo, tío ¿Y qué tal? Es guapo Realmente Yo estaba pensando en hacer Cada uno el nuestro Pero bueno Como del Barça No tenemos demasiada idea Yo creo que lo va a hacer mano Y si quieres después Tú haces el del Madrid Como no estuviste allá Vale Nos metemos rápido A este túnel del Madrid Ahí sí creo que puede estar Más interesante Yo la verdad es que El Barcelona ha visto poco Claro, es que eso Yo iba a hacer lo del Barça Pero estoy viendo que no tengo Ya demasiada idea Vamos a dejar que Manu Agua del Barça Él es el culé Él es el que Puede hablar más De la plantilla del Barça Y ya después Vemos un poquito El del Madrid Vamos con Ricky Ricky Pus Sesión Sí, yo creo que es lo que Le vendría al chaval Sí Sí Ricky cedido Porteo suplente del Barça Neto Posiblemente Posiblemente Te quedarías quizá Con Iñaki Peña Sí Porque a mi Ya ve No sé si alguno aquí Ha visto jugar a Iñaki Peña Yo sí lo he visto Y a mi Iñaki Peña Me mola un taco No, yo no lo he visto De hecho Iñaki Peña Me mola Y esto Me quedaba con Iñaki Peña También para que pille Rodaje, ¿sabes? Porque el chico es bueno Y Iñaki Peña Ahora cuando se atrapo Te diré Pero o lo cedía O me quedaba con él En caso de vender a Neto Tengo que decirte Que por desgracia Iñaki Peña No está preparado Ay, Dios mío Así que Todos pensaremos En Iñaki Peña Pero eso lo pensaremos No lo veremos Vale, vale ¿Qué opinión? Filipe Coutinho Importante Es que Filipe Coutinho Hasta que se lesionó Estaba siendo importante Sí, sí Pero a ver Aquí mucha gente Mucha gente critica Al Griezmann Dembele Coutinho Porque fueron Unos fichajes A mucho coste Que no se adaptan Al Barça Chicos Pero no se adaptan Al Barça En el primer año Que has visto que juegan Para mí Este es el primer año Que había Dembele Una temporada completa En el Barça ¿Sabes lo que te digo? Griezmann Mejor temporada Que la anterior Coutinho Parece que después de un año En el Bayern de Múnich Ha vuelto con ganas Y los 10 primeros partidos Que vimos jugar Muy bien ¿Qué pasa? Pues lesiones Y mierdas Déjalos Coutinho lo quiere el Everton Y lo van a poner 50 kilos En la mesa Seguramente lo vendan ¿Sabes? Pero para mí Es importante Porque yo creo que es Muy buen jugador Y que puede darle algo Al Barça Claro Aquí al final No deja de ser En este caso La opinión de Manu A mí si me pones delante La situación económica Del Barça Te lo digo en serio El año pasado Si por encima del club No hay ningún jugador A Messi se le vende Y se le sacan 100k ¿Sabes? Lo que te quiero decir Si a mí me dices tú Que el Barça va a entrar en quiebra Digo Pues yo lo siento mucho Messi A mí me ha dado mucho Pero 100k Pero Eso no es ni lo de menos Porque hay muchos más equipos Más tochos Que deben muchísimo más Que el Barça Lo que pasa es que Que no se ha hecho público Como lo del Barça Y la verdad es que Coutinho hasta que seleccionó Tenía buena pinta La verdad Ya ves Estaba de ambas ahí Cocita Y parece que podía volver A tener nivel Top Y además se le buscó Ese esquema Del 4-2-3-1 Esa posición de media punta Detrás del delantero Y ahí realmente Coutinho Así jugaba Así jugaba Koeman Con Holanda Sí Y así empezó jugándole el Barça Pero no le he terminado de funcionar Ya Bueno Continuamos en el Barça Con Lenglet Ojo Posible venta Además ahora con la llegada De Erick García ¿No lo venderías directamente? No Porque creo que ha sido un año malo Tío Creo que Creo que puede mejorar Entonces a lo mejor Un año de banquillo A muerte Puede espabilar Y salir con más ganas Lo que pasa es que yo creo que vio Que Piqué se había lesionado Y dijo Ya A ver ese titular Hasta que se acabe el montado Bueno Pues entonces te quedarías En plantillas Así de centrales Piqué, Araujo Erick García Y Lenglet En caso de no venderlo Porque queda un titi Por hablar de él Pero bueno Sí, pero un titi Lo quiero fuera del equipo Evidentemente Pero bueno Antes de llegar a un titi Pedri Oh Vaca sagrada Yo creo que sí Yo creo que no hay duda Hombre Así que mirarlo Un momento, un momento Que se me ha ido el ratón Vale Ahí lo tenemos a Pedri Pedri Descubrimiento de la historia Tío O sea Increíble Lo vuelvo a decir otra vez Muchas gracias Florentino Lo vuelvo a decir otra vez Pedri bien Pero a lo mejor Casi que le ha jugado todo Y al final como que se va desgastando un poco Pero bien claro Estaba quemado Pero eso también ha pasado en Madrid Con Kroos Con Madrid Sí, sí, claro, claro También es que hay que tener en cuenta Que venimos de una temporada De pandemia Que el chico este viene De jugar 30 partidos Que es lo que se juega anualmente En un segunda división B ¿Sabes? No, no, Pedri viene en segunda Segunda división No sé en qué equipo estaba Las Palmas Sí, Las Palmas está en segunda Pues eso Pero que Es un chico que no tenía rodaje Y que no ha sido Ni convocado Ni una vez en su vida Con ninguna Con las selecciones Absolutas Me refiero Con la selección española Ninguna categoría inferior ¿Sabes? O sea, que el chico ese Descubrimiento Sí Que empezase convocado Cuando el Madrid y el Barça Dijeron Hostia, que este tío Existe Como en casi todo Pero así No sé Bueno Después de Pedri Trincao Francisco Trincao Jugador de equipo Porque creo El chico tiene proyección Supuesto no lo tiene Lo tiene que luchar Y yo creo que en cuanto se adapte y tal Va a hacer muchas más cosas Hay que tener en cuenta que es el primer año de Trincao Y ha jugado muy poco Es que lo que hemos dicho antes ¿Cuántos partidos tenía? 42 Pero es que de los 42 40 Han sido 5 minutos Yo no me quiero meter mucho Pero Tú estás sumando atacantes Después cuando terminemos Hacemos recuento Y a lo mejor tienes que mover a alguno A mí me gusta la porta Que quiere un equipo ofensivo ¿Vale? Yo solo te lo comento ¿Vale? Estoy modo Kuman ¿Cuántos atacantes llevo? 1 2 Llevas Messi, Griezmann, Dembélé, Trincao Bueno, ¿en qué más quieres? Si vas a jugar con un 4-3-3 Trincao Jugador de equipo Significa que en el banquillo está bien Tranquilo No, no, no Cuando terminemos Hacemos recuento de atacantes ¿Cuántas defensas llevo? Está bien, está bien Venga, venga Siguiente Jordi Álvaro Siga Va a Casagrada No hay dudas con Jordi Álvaro No hay dudas con Jordi Álvaro Para nada Para nada Bueno Quizá el Barça Si tenga alguna más dudas con él Un poco Sobre todo por el salario que tiene Mateus Mateus Cesión Ah, Cesión Otro año hace día Sí Yo sinceramente no soy un jugador Estuvo en Valladolid, creo El año pasado No juega Y no jugó Pero cederlo a un equipo en el que vaya a jugar ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que nadie sabe el nivel que tiene ese hombre Porque ha jugado un partido Claro, claro Es que nadie conoce a Mateus Es que no ha jugado El día de Valladolid Jugó Cero No, no, no Jugó muy poco también Tres, cuatro partidos Y tampoco de titular Nadie sabe quién es Mateus No ha jugado Mateus Para saber quién es Yo la verdad es que no sé quién es Aún me he quedado ahí Este año en el Barça Pablo Ha jugado Un partido como suplente No ha salido como titular Ningún partido Lidéon Normal De Mateus a Sergi Roberto Otro que ha jugado poco Este por lesiones Ya Te lo cargas, ¿no? Ha tomado por culo Sergi Roberto Chao, chao Chao, chao, chao Frenkie de Jong Vaga Sagrada Yo creo que aquí había poca duda La verdad Ya me voy Clarísimo Como yo creo que también está claro El señor En su manejado Vaga Sagrada Vaga Sagrada Si vuelve bien de la lesión, ¿no? A ver cuando vuelve Que no vuelva Eso hay que verlo Claro, se entiende que ya para la temporada debería volver Camisetas va a vender Es lo importante Eso seguro Yo quiero un equipo para vender camisetas solamente Vamos con Samuel Untiti Ah, fuera del equipo No me extraña lo más mínimo Vale Hay que dar a Samuel Untiti Tenemos después también a Junior Firpo Último jugador de la primera plantilla Junior, ¿qué? Jugador de equipo Te lo quedarías, ¿eh? Sí Es que si no ¿A quién pongo? En plan ¿A quién tengo de recambio para Jordi Alba? No, no tienes a nadie Tendrías que ir a fechar a alguien Claro Y no hay nadie gratis en el mercado Yo lo sé, yo lo sé Y ya empezamos con los del Barça, ¿eh? Que bueno Son un par de jugadores El primero es Ilax Importante Vale Yo veo aquí muchos jugadores, ¿eh? Ahora cuando terminemos Hacemos recuento Es que yo ya te lo he dicho El Madrid es necesaria limpieza En el Barça no tanto Ya, ya Pero hay un cupo Hay un cupo de jugadores, ¿eh? Bueno, pues después si quieres Subo y bajo algunos Ya está No, no, no Es decisión tuya El último jugador del Barça, ¿eh? Oscar Mingueza ¿Mingueza qué? Jugador de equipo Mingueza Ahí está en plantilla Claro, ya también ahí habría que ver un poquito El esquema, ¿no? Si te quedas a Mingueza Te quedarías cuatro centrales Yo también tengo a Eric García Piquear a Ujo Mingueza Piquear a Ujo Mingueza Eric García, claro Sí Claro, yo estoy pensando con Eric García Claro, sí, sí Por eso Cuatro centrales con Eric García Ah, vale, vale Ah, vale, vale Ah, vale, vale Aleñar Sí Aleñar, ¿qué? Césión Eh, creo que se te ha cortado Césión Césión Sí Vale Pues Aleñar Saldría otra temporada cedido ¿Algún equipo así Para salir? Uff Uno que juegue, tío Uno en el que vaya a tener minutos Eso es lo importante realmente en las sesiones, tío Que el jugador juegue De Europa, tío Mira, por ejemplo, en el Getafe ha jugado mucho, tío Si lo juegan a ceder al Getafe De puta madre, pero Yo he escuchado algo De que lo van a vender al Valencia Ojo al Getafe de Michel, eh He escuchado algo Que lo van a vender al Valencia ¿A quién? Porque Por Bordalá ¿Aleñá? Aleñá Sí Puede ser Puede ser Eso es lo que he escuchado Miranda, ¿qué hacéis? Si Miranda lo ha fichado ya el Betis Eso te iba a decir, claro Se ha preparado antes de que lo ha fichado el Betis ¿Qué habrías hecho con Miranda? Miranda Miranda ya sabemos que ha fichado por el Betis Sabemos que ya no ha fichado el Barça Pero ¿qué habrías hecho con él? Fuera del equipo Fuera del equipo El lateral izquierdo ya está bien cubierto Me parece mejor Junior Firpo que Miranda Te habrías quedado con un Firpo, ¿no? Por delante de Miranda Sí Me gusta más Vale Y solo queda uno Jean-Claire Todibó Que sigue siendo propiedad del Barça No me jodas Tiene esa opción de compra el Niza Que yo sepa A ver si alguien por esta confirma Que yo sepa El Niza todavía no ha confirmado esa opción de compra Así que en principio Todibó sigue siendo jugador del Barça O cesión o fuera del equipo Pues tú decides Todibó lo ha comprado ya Jordi Todibó ya lo compró Lo vamos a poner fuera del equipo Lo vamos a poner fuera del equipo Sí Rami también me suena que estaba fuera Estaba cedido con esa opción de compra Aparte de Niza Que parece que Fuera, fuera Te parece que ya está cerrado A ver, y ahora tengo Pues ahora Claro, claro Los que han venido Que son Emerson Kuni Eric García Que van a venir también Wijnaldum Y Depay Si todo sale bien Claro Es que empieza a contar atacantes Messi Ansu Fati Griezmann Dembélé Trincao Agüero Y Depay Siete atacantes Yo creo que ahí te sobra al menos uno Eso habrá Coutinho Que lo van a vender lo más seguro Coutinho no lo he contado Coutinho lo he contado como centrocampista Hostia puta Cagao Messi, Ansu Fati Griezmann Dembélé Trincao Eso son los cinco Más los dos que llegan Agüero y Depay Si llega Agüero y Depay Puf Cagao Alguien tienes que sacar de ahí Bueno, si tú quieres dejarlo así Puede quedar así Evidentemente Yo la verdad que pienso que Dembélé Tan claro no lo tiene desde aquí A ver, esto al final es lo que Manu quiere que ocurra Con la plantilla del Barça Pero claro, Dembélé tiene un año de contrato No está claro que vaya a renovar Yo quizá optaría por la cesión de Trincao Bueno, a ver Lo que te iba a decir Claro, primero vería con Dembélé Si Dembélé va a renovar o no Si Dembélé renueva No, ya Pero eso ya es Eso ya es cosa aparte Vamos a centrarnos en que Tenemos a Kuni Que Depay va a venir sí o sí Y que nos quedamos así Sin inventar así gorda Pues yo creo que Trincao Cesión y Y nada Y me quedo con esos seis Claro, yo creo que sí Que sería una Una cesión de Trincao Y el centro del campo Lo tengo bien, ¿no? Busqué Pues no lo has contado Y Lax Coutinho Pedri de John Y Wijnaldum, sí Está bien Pero esto Con la mentalidad de que Wijnaldum y Depay viene Y que no viene nadie más Ni se va nadie, ¿sabes? Por así decirlo Pues Así queda Que jovencito Lo cede a un equipo importante europeo Que tenga minutos Que juegue Y ya está Y ya está Y no hace falta más Bueno, chicos Así queda el tier list De la plantilla de Barcelona De mano Fuera del equipo Quedarían Miralem Pjanic Martin Braithwaite Sergio Roberto Sabuelo Nditi Juan Miranda Y Jean-Claire Todibó Cedidos Ricky Pus Mateus Aleña Y Trincao Como posible venta Neto Y Lenglet Jugadores de equipo Dest Busquets Junior Mingueza E Iñaki Peña Que no lo tengo aquí Pero lo habrías incluido ahí ¿No? Como importantes Antoine Griezmann Ousmane Dembélé Filipe Coutinho Eilax Moriba Y con vacas sagradas Este Barça Ter Stegen Piqué Araujo Messi Pedri Jordi Alba De Jong Y Ansu Fati Son vacas sagradas Pero al final jugadores veteranos Ahí Piqué Messi Jordi Alba Y Ter Stegen Si lo quieres contar Sí, Ter Stegen Que han incluido ahí A muchos jugadores jóvenes Sí Y después tienes Bueno Es 4 y 4 ¿No? Sí Y después 4 y 4 Son 8 vacas sagradas Y otros 8 jugadores Entre importantes jugadores de equipo Serían 16 Más los 4 fichajes Prácticamente confirmados del Barça Serían 20 Prácticamente Para mí esos 8 Los 8 vacas sagradas Son titulares Los 8 Vaya Si Ansu Fati vuelve En su estado anterior Sí La verdad que sí Y ya sería variar Entre Griezmann y Dembélé Hmm Do Lo pido No No No